Cerca de 5.000 familias migrantes fueron separadas por la aplicación de la política fronteriza Tolerancia Cero cuando llegaban a la frontera entre Estados Unidos y México en busca de asilo. La política ya no está vigente, pero cinco años después, 180 niños siguen separados de sus padres y los que se han reunido todavía están en el limbo. Y el punto más importante donde todavía estamos negociando, habrá un camino para que permanezcan permanentemente en Estados Unidos y esperamos que, en última instancia, podamos encontrar una manera de darles a las personas una oportunidad justa de solicitar quedarse. De lo contrario, simplemente serán enviados de regreso al peligro o el padre será enviado de regreso. La administración del expresidente Donald Trump aplicó ese trato a migrantes que eran encontrados cruzando ilegalmente la frontera. Los padres fueron acusados penalmente y encarcelados. Sus hijos fueron puestos bajo custodia federal. Comenzamos a recibir llamadas de personas en el terreno que decían creemos que los niños están siendo separados de sus padres. Entonces, comenzamos a investigar. Quedó claro que en realidad estaba sucediendo. A la fecha se han presentado más de 20 demandas por parte de migrantes separados en la frontera. Esta política provocó indignación bipartidista, lo que puso fin a su vigencia. La lección es que no hay cura para eso. No hay vuelta atrás en ese momento y el daño será duradero e intenso. Algunos niños estaban en hogares de cuidado. Otros fueron enviados a parientes lejanos que no conocían. Los conservadores criticaron la idea de ofrecer pagos a las familias. En noviembre pasado, algunos republicanos del Senado instaron al presidente Biden a detener cualquier compensación financiera. José Pernalete, Voz de América.